Habiendo iniciado con el Santo Rosario, continuemos Letanías al corazón de María, por favor repita conmigo Señor ten piedad de nosotros Cristo ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Por favor responda ten misericordia de nosotros Dios Padre Celestial Dios Hijo Redentor del Mundo Dios Espíritu Santo Santa Trinidad un solo Dios Ahora por favor responda ruega por nosotros Corazón de María Corazón de María inmaculado desde el primer instante de la concepción Corazón de María lleno de gracia Corazón de María bendito entre todos los corazones Corazón purísimo de María Corazón humildísimo de María Corazón amantísimo de María Corazón misericordiosísimo de María Corazón de María santuario de la Santísima Trinidad Corazón de María Corazón de María tabernáculo del Verbo encarnado el día de la Anunciación Corazón de María enriquecido con nuevas gracias el día de la visitación Corazón de María Corazón de María morada de Jesucristo durante nueve meses Corazón de María henchido de felicidad el día de la Natividad de Jesucristo Corazón de María lleno de gracia, alegría y tristeza el día de la presentación Corazón de María sobremanera consolado con el encuentro de Jesús en el Templo Corazón de María anegado de tristeza con el corazón de Jesús triste en el huerto Corazón de María cruelmente atormentado en la flagelación de Jesús Corazón de María traspasado de interiores espinas en la coronación de Jesús Corazón de María oprimido de un peso inmenso con Jesús cargado en la cruz Corazón de María clavado en la cruz con Jesús crucificado Corazón de María atormentado con los tormentos de Jesús Corazón de María sepultado de pena con la muerte de Cristo Corazón de María vuelto a nueva vida en la resurrección de Jesucristo Corazón de María dilatado de gozo en la ascensión de Jesús Corazón de María de nuevo santificado con la venida del Espíritu Santo Corazón de María exaltado sobre todos los bienaventurados el día de su asunción Corazón de María colocado a la derecha de Jesucristo en el cielo Corazón de María consuelo de los afligidos Corazón de María refugio de los pecadores Corazón de María esperanza de los agonizantes Corazón de María imagen perfecta del corazón de Jesús Ahora por favor diga perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ahora por favor responda ten misericordia de nosotros Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo Ahora por favor responda para que nuestros corazones sean purificados de todos nuestros pecados Corazón inmaculado de María ruega por nosotros Para que nuestros corazones sean purificados de todos nuestros pecados Oremos Tú que nos has preparado en el corazón inmaculado de María una digna morada de tu Hijo Jesucristo Concédenos la gracia de vivir siempre conformes a sus enseñanzas y de cumplir sus deseos Por Cristo tu Hijo nuestro Señor Amén Dios te salve reina y madre Madre de misericordia Vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues señora abogada nuestra Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente O piadosa O dulce Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar y gozar Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Inmaculado Corazón de María Hijo mío En este día quiero extender mi mano celestial sobre ti Quiero abrigarte para que no sientas frío Hoy quiero que me sientas muy cercana a ti Yo misma he suscitado en tu corazón el anhelo de encontrarte conmigo El deseo de aprender y conocer mis lecciones de amor Durante estos 33 días de preparación para la consagración a mi inmaculado corazón Quiero escribir en tu corazón mis palabras para que te embriagues de amor Y sumerjas tu espíritu en contemplación profunda Hoy quiero hablarte de las grandezas que trae para tu alma el rezo del Santo Rosario Oración predilecta a mis virginales oídos Oración sencilla y profunda que despiertan en ti la santidad, la virtud El Santo Rosario es el arma que debilita a Satanás para que no te haga daño El Santo Rosario te hace fuerte para que resistas las tentaciones Y salgas al campo de batalla dispuesto a derrotar al enemigo El Santo Rosario te asemeja a un ángel que en el cielo alaba y glorifica a Dios El Santo Rosario te hace virtuoso, te separa de las personas del mundo, te hace sentir horror por el pecado El Santo Rosario te acerca a mi inmaculado corazón y por ende al corazón de mi Hijo Jesús Dos corazones unidos por un mismo amor y traspasados por un mismo dolor El Santo Rosario da brillo a tu alma, perfuma tu corazón con aroma de cielo Te desata de esclavitudes, te reviste de don aire y de gracia Por eso, Hijo amado, reza en lo posible la corona completa del Santo Rosario Y lluvias de pétalos de rosas descenderán sobre ti Experimentarás el amor de Dios Beberás de su infinita misericordia Quiero encadenarte con mi Santo Rosario y alejarte de ti a los enemigos que intentan hacerte daño Conságrate a mi inmaculado corazón y toma esta preparación como una escuela de mi amor santo Que te llevará a descubrir riquezas insondables Misterios celestiales que solo son revelados a los sencillos, a los pequeños En este día te invito a hacer obras de caridad Porque la caridad te borra multitud de pecados La caridad te lleva a complacerte de los más necesitados A descubrir el rostro sufriente de Cristo en los menos favorecidos La caridad atraerá raudal de bendición sobre ti El manto de la misericordia divina cubrirá todo tu ser La caridad te abre caminos para que te encuentres con Jesús cara a cara El alma Madre mía Tus lecciones de amor son sabiduría divina Que me llevan a recorrer el camino de la santidad y de la virtud Tus lecciones de amor son un libro de oro en el que me recreo En el que me descubres algunos misterios dados a conocer a los sencillos, a los pequeños Quiero en este día hacer el propósito de ofrecerte diariamente una corona de rosas por medio del Santo Rosario Oración predilecta a tus virginales oídos Y como no darte gusto, como no responder a tu llamado Haz que mi espíritu entre en contemplación Y mi corazón sea a tu inmaculado corazón Por medio de esta frágil cadenilla de amor Gracias por descubrirme las excelencias que trae consigo el Santo Rosario A partir de este día No me iré al descanso nocturno Sin antes haberte complacido, tierna madre Sé que el Santo Rosario era la oración que rezaban los santos Que ahora disfrutan de la presencia de Dios en el cielo Por eso, ayúdame Para que el demonio no siembre en mi corazón apatía por esta oración predilecta Buscaré a algunos necesitados Les llevaré voz de consuelo en sus aflicciones Y practicaré con ellos algunas obras de misericordia Que te serán gratas a ti y al corazón bondadoso de tu amadísimo Jesús Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo Corazón de María Dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Corazón de María Dígnate librarnos de todo pecado Y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes Dulce corazón inmaculado de María Sé la salvación del alma mía Oración final Oh corazón inmaculado de María Generoso y magnánimo como el de una reina Amoroso y compasivo como el de una madre Oye los suspiros del último de tus hijos Que confiado acude a depositar en ti Los sentimientos y deseos de su alma Amén Sellamos Este momento de oración Por las llagas y por la sangre de Jesús En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén